Muy buenas chicas, chicos, soy JMI y bienvenidos a la segunda carrera de este campeonato. Bueno, tengo que decir ahora que está lloviendo y esto va a complicar un poquito la cosa. Empecemos la carrera, como siempre, no he hecho la clasificación y salimos últimos. Vale, salimos ahí perdiendo un poquito de tracción. Mi compañero de equipo también sale muy atrás. No, perdonad, este no es mi compañero. Mi compañero va un poquito más allá. Sí, yo creo que va cuatro coches por delante de mí. Un coche se ha salido. Vale, sin problema. Sí que es verdad que ahora mismo los neumáticos... Uy, vaya golpecillo. Los neumáticos fríos puede ser un problema bastante serio. Bueno, lo iba a intentar, pero me he colocado muy mal para el paso en este giro. También os tengo que decir, chicos, hay que tener mucho cuidado con los charcos. En Project Cardone los charcos hacen agua planning. No, 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 no. Se me metía por dentro, tío. Mira, qué bueno. No tiene suficiente potencia para poder hacer rueda y perder la tracción. No, no, no. No, no, no. No le puedo cerrar más. Me va a adelantar. No, no he podido. A ver si puedo por aquí. Más cuidado ahí. Y esto es lo que os comento, chicos. Con el tema de la lluvia, es un poquito más complicado poder conducir. Hostia, me he pasado ahí la frenada. Pero a lo mejor me viene hasta bien. Sí. Hemos conseguido una posición. Vale, aquí no puedo meter el coche. Además, mi compañero va dos coches por delante de mí. Este giro le estoy haciendo muy mal. Bueno, pues nada. Pude que sea un poquito más difícil. Adelantar. También os digo, ya llegarán los adelantamientos. Vale, no me ha dejado bajar a primera. Al parecer tiene un sistema que no te deja meter primera si estás muy alto de revoluciones. Madre mía. También os comento, chicos. No sé en qué posición voy ahora mismo. Lo siento, compañero. Pero tengo que adelantar, tío. Tien minutos. Tien minutos. Vale, huele a podio. Lo que significa que tengo que ir cuarto. Tienes subido por ahí por todo el medio del bicho ese. Vale, ya empiezo a haber charcos. Tengo unos ocho minutos para poder alcanzar a esos vehículos. A ver si tienen algún accidente o algo y... Vale, así se conduce. También os digo, chicos. Está lagueando. Está bajando un poquito los FPS por aquí. No sé por qué motivo, pero no debería de pasar. Hostia. La salchicha esa. No sé cómo se llama directamente lo que es a esa elevación, pero... En Race Room nos referimos como salchichas. Bueno, pues... Mi objetivo es pillar a estos que llevo aquí. A ver si tengo un poquito de suerte, llego y... Podemos darles caña. Vale, es esta zona donde se laguea en el juego. No sé si es que ahí tiene que cargar, pues no sé, más archivos o algo... Pero es una zona complicada. Pero es una zona complicada. Pero es una zona complicada. Vale. Supuestamente se va a poner a chiftear de... ¡Uf! Agua planning. Pues ya está. Bueno, puede ser directamente el agua que le mandan los otros coches. Bueno, pues hemos conseguido la vuelta rápida. Esta no va a ser porque la he cagado en este giro. No sé cómo estoy controlando lo que es decir ese tipo de pérdidas. Maldito agua planning, tío. Sí que es verdad que... A ver, sí que es verdad que este coche no tiene un sistema ABS. Porque cuando pisa un poquito más el freno de la cuenta, clava. Bueno, y si tiene ABS, tiene que ser mínimo. Tiene que ser un sistema de frenado de ABS muy reducido. 5 minutos. 5 minutos. Vale, ya sé por qué me hace agua planning. Porque hay un charco, tío, ahí. Hay un charco. Justamente la salida de... De ese giro. Vale, he frenado muy, muy atrás. Muy mala frenada. Vale, mucho cuidado que nos estamos acercando a la curva de... Del charco. Vale, ya la hemos pasado. También os digo, chicos, lo veo muy difícil meterme en el podio. Se tienen que molestar. Tiene que pasar algo ahí. Si no pasa nada ahí enfrente, no voy a poder. Así me voy a ir. Bueno, pues nada, un cartel Venus. También os digo, chicos, prefiero una cuarta posición que nada. Es un campeonato, no es una carrera. Bueno, la pista se está secando. También os digo, chicos, si no pasa absolutamente nada, creo que finalizamos así. ¡Gracias! 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 No, yo creo que terminamos así. Sí que podía haber llegado directamente a esa tercera posición, a lo mejor. Pero bueno, después de ese pequeño trompo, la salida de pista y darme con el cartel, lo veo imposible. A menos que se choquen. ¡Gracias! ¡Gracias! No, esto termina así Bueno, pues nada, ya os digo También una corta posición está muy bien saliendo último Pero sí que hubiese merecido la pena Haber llegado un poquito más En la parte delantera Vale, ya ha finalizado, estamos en la vuelta de uno También os voy a decir, ha sido lo que es decir Entrar en... No sé, finalizar la carrera y no he visto ninguna bandera Ni nada Madre mía el Aguaplani Menos mal que no estamos ya en carrera Pero sí, ha sido una cosa muy parecida A lo que me ha pasado antes Menos mal que no estamos en carrera Ha 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 Vale, creo que tiene que ser aquí No Vale, era allí En el último puesto Pues nada chicos, vamos a ver cómo hemos quedado Cuarta posición A casi 5 segundos del primero Y vamos a ver Continuamos un momentito Bueno, seguimos primero Sí, sí que es verdad que me han recortado lo que es decir, muchos puntos Pero Seguimos primero A ver, continuemos Tema de equipo Mira, vamos a 10 puntos en equipo Pues no está tan mal De momento vamos primero Bueno, voy primero porque mi compañero de equipo Va octavo Que por cierto es Pedro Rodríguez De Portugal Vale Bueno, pues en un principio esto lo tenemos Pues nada chicos Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy Si os ha gustado votar like, suscribiros Y nos vemos en la tercera carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!